Bueno, te estaba diciendo, no sé dónde me había quedado antes de que se cortara la llamada. Pues nada, se cortó, íbamos a ver Mesh Fusion. Ah, se cortó inmediatamente. Nada, bueno, si te decía que íbamos a ver Mesh Fusion y eso, bueno, que vieras tú cómo funciona y decidieras si querías adaptarlo a tu trabajo o seguir con el plugin de ZBrush. En ese caso tú ya decides, pero a menos que sepas cómo hacerlo funcionar. Ok. Y por otro lado te contaba que quería que hiciésemos un ejercicio, ya como ejercicio final de modelado, que tú pudieras hacer. Sí, claro. Y bueno, ya me cuentas tú si te gustaría que lo hiciésemos como hemos estado haciendo hasta el momento en el que yo voy desarrollando la escena y te voy explicando o bien si quieres hacerlo tú directamente para ir yo supervisándote y que practiques también algo de modelado. Me gustaría intentarlo. Ah, perfecto. Vale. Además la pieza que he seleccionado es totalmente asequible o debería serlo a estas alturas para lo que tú ya sabes hacer. Bueno. Bueno, primeramente vamos a ver el asunto de Mesh Fusion. Entonces para compararlo vamos a hacer un booleano que no lo hemos hecho hasta el momento. Entonces necesitamos dos mallas. Vamos a hacer un ejemplo muy básico de booleano que va a ser con un objeto A y un objeto B. De manera que vamos a poner, por ejemplo, en esta malla me voy a fabricar una esfera de este tipo. Voy a dar un poquito más de definición. Así, por ejemplo. Clic derecho. Renombrar. Y la voy a llamar bola. Sin más. Sí. Bueno. Pulso N. Hago otra capa. Voy a colocar aquí un cubo. Más o menos del tamaño de la bola. Pues algo así. Clic derecho. Renombrar. Y le llamo cubo. 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 Bueno. Cosas. Consideraciones que tenemos que tener antes de generar un booleano. Las operaciones booleanas van a presentar más o menos dificultad para que modo las resuelva dependiendo de la geometría de los objetos. En este caso la bola sería un objeto que esté en buenas condiciones para hacerle un booleano porque tiene una definición lo suficientemente alta para que nos sirva y además está compuesto solamente de cuadrados. Ok. Ya te dije en algún momento anteriormente que había que evitar todo lo que no fuese en cuadrados. O sea triángulos. Y los famosos engons. Los polígonos de más de cuatro lados. En la medida de lo posible hay que evitarlos. Porque si ya de por sí las operaciones booleanas poligonales dentro de modos son o suelen ser algo un poco digamos un poco sucio, te va a dejar algo de geometría basura como ya viste. Entonces el hecho de tener triángulos y de tener engons va a empeorar la situación incluso. Entonces vamos a asegurarnos de que tenemos en la medida de lo posible solamente cuadrados. Esto en cuanto a esta bola. Luego tenemos este cubo. Bueno el cubo está compuesto evidentemente por solamente cuadrados. Claro está. Pero también es muy conveniente que le hagamos subdivisiones. Para hacer un booleano poligonal dentro de modos te va a ser mucho más fácil o por mejor decir le va a ser mucho más fácil a modos calcular el booleano si los objetos están bien subdivididos. De manera que lo que voy a hacer es con esta capa seleccionada voy a hacer mayúsculas D y lo voy a subdividir una vez más y una vez más. Ahí tenemos ya. Esta es la subdivisión normal ¿verdad? Mayúsculas D. Mayúsculas D sí. Normal y corriente. Simplemente para que me lo divida. ¿Y D es subdividir suavemente o como se le llama? Creo que te estás refiriendo a esto, a SDS. ¿Puedes hacerlo? Voy a tirar para atrás. No, está bien. Nada más quería saber su nombre exacto. ¿Subdividir suave tal vez? Sería subdividir como superficie de subdivisión o algo. No sé, sería una impresión un poco extraña, pero bueno. Subdividir suavizado podrías llamarlo. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer el booleano. Para hacer un booleano los objetos tienen que estar tocándose, claro está. Bueno, vamos a mover este cubo, pulso W para mover. Lo voy a mover por ejemplo por aquí. Y vamos a hacer el booleano poligonal normal y corriente de modo. que lo tenemos aquí en meshedit. Tenemos aquí booleano. Es un simple botón que dice booleano. Le damos y nos salen las propiedades de la herramienta. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Vamos a hacer por ejemplo, tienes varias, unión, intersección, sustracción, las típicas de siempre. Vamos a hacer una sustracción por ejemplo. Lo desplegamos, elegimos sustracción y le damos a OK. Y este es el resultado. OK. ¿De acuerdo? La capa que tenemos seleccionada es la capa que va a recibir la operación booleana. Y la capa que está de fondo es el objeto que va a actuar. Así que si arragamos la capa de la bola, nos quedamos con esto. Bueno. Aquí hablas de que lo deja un poco sucio, ¿no? Claro. Fíjate por ejemplo, así a primera vista, lo que estamos viendo aquí. Este polígono, ¿ves? Aquí ya te he generado un engon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Es un pentágono, de hecho. Bueno. No es especialmente grave, como ya te dije en su momento, pero siempre es mejor tener una malla limpia. OK. Esto sería... Bueno, y además que es un proceso destructivo. O sea, quiero decir que este objeto resultante, después no lo vas a poder editar. O sea, se va a quedar fijo, tal cual lo estás viendo ahora. Esa es una de las diferencias a la hora de que usamos Mesh Fusion. Entonces, vamos a ir para atrás. ¿No lo puedes editar? No, no lo puedes editar. Si yo quisiera, después de ver el resultado, por ponerte el ejemplo. Si yo quisiera, me hubiera dado cuenta de... Bueno, esta bola, en realidad, aquí no me viene bien porque la querría más metida hacia acá. Sí. Tú no podrías hacer una edición, sino que tendrías que volver hacia atrás. Haciendo control Z. Mover de nuevo la bola y repetir la operación. Ah, OK. Me refiero con destructivo, ¿vale? Claro. O sea, hace la acción y... Hace la acción y el objeto se queda tal cual. Sí, exacto. Bueno, voy a ir hacia atrás. Y vamos a... Voy a mover esto por aquí, para tener a la vista los dos objetos. Entonces, vamos a hacer ahora el ejemplo utilizando Mesh Fusion. Ahora, para utilizar Mesh Fusion, tienes que tener... Tienes que haber tomado ciertas precauciones. Primero, lo que te decía antes de la bola, se aplica también para Mesh Fusion. No solamente eso, sino que... Si tienes un objeto que contenga algo que no sean polígonos de cuatro lados, en el momento que tú tengas triángulos o tengas engons, no es que te vaya a dar problemas con Mesh Fusion, sino que no vas a poder utilizarlo. OK. Te va a saltar un error y no te va a dejar hacer ninguna operación. Tiene que ser por fuerza quads. Forzosamente, todo quads. Y no puede ser de ninguna otra manera. Muy bien. Esto, bueno, ya se está cumpliendo aquí y se está cumpliendo en el cubo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar solamente con objetos en modo de subdivisión, suavizados. Ok. De manera que tenemos que ir a la bola, pulsar tabulador, para dejarlo suavizado. Vamos al cubo y pulsamos también tabulador. En este caso, como es una superficie de subdivisión, no vamos a conseguir tener un cubo con unas aristas bien definidas. Tenemos también que ocuparnos de eso. ¿Con un edge weight tal vez? No, no te recomiendo utilizar edge weight como Mesh Fusion. Te recomiendo utilizar todo en base a geometría. Lo que vamos a hacer es seleccionar cada borde. Voy a hacer doble clic aquí. Aquí también. Aquí también. En cada borde. Y vamos a añadir ahí geometría utilizando Bevel para endurecer un poco las aristas. Creo que ya están todas. 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 Ah, falta esta. Aquí estamos. Pues nada, ya tenemos seleccionados esos bordes. Pulsamos B para hacer Bevel. Lo vamos a hacer en modo square. Y le vamos a aplicar aquí este pequeño Bevel para que haya geometría y se puedan endurecer los bordes. Listo. Vale, ya lo tenemos. Pulsamos tabulador y ahora sí lo tenemos como lo queremos. Muy bien. Bueno. ¿Tú tienes instalado Mesh Fusion en tu modo? Sí, sí lo puse. Ok. Entonces. Bueno, pues yo lo que hago es irme aquí a Fusion Model. O bien también puedo irme a Layout y elegir uno de los layouts que tiene asignados a Mesh Fusion. Que los tenemos aquí en Layouts. Y tenemos aquí todos los tabs nuevos de Mesh Fusion. En este caso voy a utilizar este que viene por defecto. Bien, para utilizar Mesh Fusion, igualmente que en el ejemplo anterior con los booleanos poligonales, tenemos que tener cada objeto en una sola capa, en una capa independiente. Ok. Pero en este caso no necesitamos moverlos, lo vas a ver después, porque estos booleanos van a ser editables. Bien, vamos a repetir la operación de tener un objeto y el otro seleccionado. Para hacer un booleano tienes que seleccionar uno y otro. Entonces digamos que vamos a hacer una unión. Vamos a coger este cubo y lo vamos a mover de manera que se intersecte. Y lo que hacemos es seleccionar un elemento, pulso mayúsculas, selecciono el otro elemento y ahora me voy a este botón que pone Nueva Fusión. Lo despliego y aquí tengo las opciones. Digamos que vamos a hacer una sustracción. Bueno, aquí tienes uniones, sustracciones, sustraer el primero del segundo, el segundo del primero o hacer intersecciones. Vamos a hacer esta sustracción. Entonces le damos, se quedará calculando y ahí tenemos el resultado. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas esas subdivisiones fueron por el suavizado antes y lo sigue conservando, pero ¿no se ven muchos triángulos o me equivoco? Sí. Se ve, está todo totalmente triangulado. Este es el resultado que ha calculado MESFUSION para la operación booleana. Sin embargo, seguimos teniendo, si yo paso el ratón por encima, fíjate, seguimos manteniendo la forma original para poder trabajar con ella. ¿Vale? Ok, pero entonces estos triángulos no tienen nada que ver de alguna forma? O sea... Te explico. Este resultado, esto será el resultado de la operación booleana. Nosotros ahora mismo tenemos al mismo tiempo el resultado y también los modelos originales. Ok. De manera que si yo ahora selecciono este modelo del cubo y lo muevo, fíjate lo que pasa. Es editable. Ok. Yo puedo recuperar la forma original como si no hubiera hecho nada. O sea, es un cálculo automático de la máquina, nada más para el módulo de MESFUSION, básicamente. Sí, sí, correcto. Y además te lo hace en tiempo real. Ok. ¿Ves como aquí te va haciendo ya el resultado? Sí, muy bien. Sí, muy bonito. Esta es la potencia real de MESFUSION, que tienes un resultado a tiempo real. Claro. Ahora mismo estamos haciendo una sustracción pero podemos hacer también una unión o podemos hacer una intersección. Claro. Una pregunta, Juan. Vamos a ver, hay una especie de diseño a la izquierda que es como una especie de árbol. ¿Eso me lo conoces? ¿Me lo vas a explicar? He visto que es, no sé, uno se une o uno se sustrae, algo así me parece, ¿no? Sí, esto es, digamos, el esquema. El esquema de la operación, digamos, es una representación esquemática de toda la escena que tú tengas montada con sus operaciones. Tienes aquí los dos elementos. Cada uno de estos nodos representa unión, sustracción e intersección que se conjuntan para ir a un resultado final. Entonces tú puedes hacer los booleanos directamente manipulando los objetos o puedes manipularlos utilizando esta vista esquemática. De manera que yo puedo coger este enlace y meterlo aquí. ¿Eso qué significa? A ver, esto yo en teoría debería poder ponerlo aquí, pero por alguna razón ahora mismo no se está moviendo. Vamos a ver. Tal vez por la vista que tiene, ¿no? Tal vez porque no tengo seleccionadas las capas, es posible. Déjame probar. No te preocupes. Ahora, ahora, ok. Ahora se está moviendo. Y ahora lo que hemos hecho es cambiar la operación. Ah, intersección. Exactamente. Este nodo representa intersección. Entonces lo hemos cambiado a intersección. Estas son dos maneras de manejar Mesh Fusion. Que bueno, te puede gustar una, te puede gustar la otra. A mí personalmente me gusta más manejar los objetos directamente. Esta vista esquemática a mí, francamente, pues no me gusta ni la veo clara tampoco. De manera que lo que yo hago es, siempre que uso Mesh Fusion, las pocas veces que lo uso, es ir a este botón que pone Tree Vis. Esto es la vista del tree del árbol, del esquema este en forma de árbol. Yo le doy y me hace desaparecer el árbol, sencillamente. Mejor. Porque no me gusta ni lo veo útil, la verdad. Habrá quien sí lo vea, pero yo no. Una cosa también buena es que una vez que has hecho el booleano con los dos objetos, esos objetos adquieren una propiedad de Mesh Fusion con la que tú puedes arrastrar un objeto dentro del otro. Ya no tienes que utilizar una nueva fusión, sino que yo ahora mismo puedo seleccionar este cubo. Simplemente lo arrastro hasta la bola y cuando suelto me sale otro menú en el que puedo cambiar el booleano. Entonces quiero hacer, ahora no quiero una intersección, quiero que sea unión. Bueno, me ha hecho igualmente, no sé qué ha pasado aquí, me ha hecho una intersección. A ver, yo quisiera... Perdón. ¿Tendría ser un nuevo ítem? No, no. Yo quiero aquí una unión. Pero no me está haciendo una unión, no sé por qué. Vamos a ver. Nueva fusión, unión. Bueno, pues me está dejando mal ahora mismo porque en teoría debería poder arrastrar uno dentro del otro y que me hiciera la operación. La operación que yo le pida. Bueno, no sé por qué me está fallando, pero bueno, en todo caso, pues ya estás viendo cómo funciona. Sí, sí. Ya tú decidirás si te interesa trabajar con Mesh Fusion o seguir como estás haciéndolo hasta el momento con tu plugin de ZBrush. No, yo creo que con Mesh Fusion porque en realidad ZBrush es más para esculpir. Aquí haría todas las formas básicas, toda la base como tal de la pieza y si acaso lo paso a ZBrush. Sí, sí, aquí podrías trabajar fácilmente. Luego, cuando tengas hecha, digamos, si ya tenemos nosotros esta operación hecha y este es el resultado que queremos. Lo que tenemos que hacer es irnos a la lista de ítems y ves que aquí se ha creado un nuevo elemento, que es el FusionItem. Sí. Entonces con esto aquí tienes unas opciones. Dime. Perdón, ¿están invertidas las normales o por qué se ve así? Aquí lo que está pasando es que algo debo haber hecho mal anteriormente porque me está saliendo una cosa bastante extraña. Ah, ok, pero en términos generales debería verse así, ¿no? Debería verse, verás, para que no te confundas... Como un pedazo cualquiera, exacto. Para que no te confundas, déjame borrar esto. ¿Vas a borrar todo? Sí, voy a borrar todo y te voy a hacer la escena de nuevo rápidamente porque si seguimos haciendo el ejemplo con esa, nos va a dar problemas y al final no lo vas a ver claro. Entonces voy a rehacer rápidamente esto. Está bien, no te preocupes. Lo que me llama la atención es que tengan que estar suavizados las piezas. Así es, pues... No le veo mucha razón el por qué, pero... No lo sé, yo tampoco lo sé, supongo que debe ser alguna cuestión técnica o algo así, pero... Claro. Pero así es, así es, tienen que estar en modo de subdivisión. Subdivididos y suavizados. Subdivididos dentro de lo posible, tener un nivel de subdivisión que te permita trabajar y en modo suavizado, efectivamente. Perfecto. Vale, voy a hacer esto por aquí. Ya tengo los dos. Voy a ir de nuevo a... Al módulo de mesfusion. Y vamos a hacer, por ejemplo, una intersección, digamos. Selecciono este, selecciono este, nueva fusión, intersectar. Ok. Esto fuera, no lo quiero. Y ahora este, por ejemplo, lo voy a mover. Voy a mover por aquí, para conseguir esta forma. Vale. Ya estamos donde queremos. Ahora, lo que te estaba diciendo. Nos vamos al ítem de fusión, que se ha creado automáticamente, y lo seleccionamos. Se ve igual. Se ve igual, qué cosa más extraña. No te preocupes. A lo mejor es por la... No, no. Es posible que sea por el modo de visualización o... Polygon Subdivis. Sin embargo, está aquí. Está aquí. Si ves aquí los triángulos que ha formado y eso, sí que está realmente. raro. Pero a lo mejor lo ha visto o si lo sombreas con Shaded. Está igual. Está igual. Está igual y no sé por qué. Pero está aquí, fíjate. Aquí puedes ver la malla que ha creado. Bueno, será cuestión de averiguar. Bueno, vamos a ir a Fusion Item. Se ve aquí distinto. Qué cosa más extraña está pasando. Bueno, en fin. O las normales, ¿no? No, ¿verdad? No, es Fusion no. Te calcula las normales automáticamente. Por eso no entiendo muy bien. Pero vamos a verlo. Si vamos al ítem de Fusion, que se crea aquí. Tiene por aquí estas últimas opciones. Que son las que te van a permitir preparar el objeto para exportarlo. Ahora mismo estamos en calidad draft, calidad boceto. Ok. Entonces tenemos aquí varias opciones. Tenemos calidad boceto para poder trabajar y que no pese mucho al equipo. Y luego tenemos, fíjate, estas dos. Más calidad, exacto. Sí. Son las que te interesan. Así es. Porque son... ¿Ves que pone Airtight? Airtight, exactamente, sí. Tiene que ser un objeto estanco. Entonces aquí te interesa cambiarlo a esta calidad. Airtight final. Sólido totalmente. Exactamente. Ya lo tenemos. Y ahora, una vez que lo tenemos en la calidad que queremos, lo convertimos, como pone aquí, convertir a mesh item. Convertir a polígonos. Vamos a eliminar todas las acciones de booleanos que tenga asignada y coger el resultado y convertirlo en un objeto normal. Vamos a convertir. Ok. Aquí nos pide un nombre. Le voy a dar un nombre con el que podamos identificarlo. Le voy a llamar, por ejemplo, resultado final. Ok. Y aquí tienes... Mira, lo estaba haciendo bien. No sé por qué. Sería cuestión de la visualización o algo así que lo estábamos viendo de esa forma tan rara. Pero bueno. Aquí ya puedes ver el resultado final. ¿Ves? Ok. Esto sería un objeto totalmente estanco. Sí, muy bien. Fíjate. El resultado que hace, ¿no? Como calculador. Si le pones en modo de reflexión, se puede visualizar que está perfecto, ¿verdad? Pongo reflexión, le quito los alambres. Pues fíjate. Ok. Se ve perfecto. Esto ya puedes usarlo como un objeto normal y corriente. Muy bien. En el formato que tú quieras. Pues ya es sencillamente archivo. Guardar como... Y bueno. Pues lo de siempre. Guardar como... Lo que te pidan. Como vj. Como un colada. En fin. Lo que tú necesites. Entiendo. Y son quads, ¿verdad? De todos los lados. Todos son quads. Me parece que sí. Mira, si vamos aquí a listas. Tenemos aquí un panel de estadísticas. Ahora mismo tenemos solamente esto seleccionado. Entonces esto, este campo de polígonos, lo podemos desplegar. Y aquí están separados. Vamos a separarlos por vértices. Y vemos que tiene aquí cero de un vértice, cero de dos. Sin embargo, sí que tiene triángulos. Fíjate. Oh, ya. Ok. 194 triángulos. Y 12.060 cuadrados. Y ningún engol. Pero bueno, a final de cuentas, si esto es el resultado final y es lo que uno quiere, pues ya no importa mucho que sean triángulos, ¿no? Sí, efectivamente. Y el resultado final, bueno, pues... Puedes ver que no tiene nada que ver con el resultado final de un booleano poligonal. Esto es, pues, otra cosa. Pues nada, esto es, básicamente, el uso que le vamos a dar a Mesh Fusion. ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, ahorita no. Seguramente cuando te pongas con ello a trabajar te irán surgiendo algunas dudas. Pero bueno, al menos ya conoces. Sí. En la visualización, rápidamente, hay el layout. Sí. Arriba. Pues son tres formas de visualizarlo, pero... Hay el layout. Sí. ¿Hay alguna preferencia en especial Model Fusion, Schematic Fusion y Tablet Fusion? Va a depender mucho del uso de cada uno. Hay quien le gusta, por ejemplo, mira, si pones una vista esquemática, aquí tienes tu escena y aquí te van a salir, igual que el esquema, que sale aquí flotante, te van a ir saliendo aquí en forma de nodos. Si a ti te gusta trabajar por nodos, pues puedes utilizar este layout. Bueno. A mí me gusta utilizar el Model Fusion, por ejemplo, que es lo más parecido al layout de modelado de modo. Y como tampoco utilizo la vista esquemática y eso, pues me viene muy bien. Claro. Y en layout, ¿cuál es la que utilizas para modelado? ¿Para modelado normal, poligonal? Vale. Modelado normal, poligonal, sí. Utilizo... Allá arriba en layout, me refiero. Si le llegaras a cambiar, ¿a cuál la regresas siempre? A model. A model, ok. Diría a model. Perfecto. Vale. Aquí, no sé por qué, aquí deberían aparecer unas pestañas que yo suelo... A mí me pasó una vez eso, ¿cierto? Sí, sí, pero no sé por qué ahora han desaparecido. Es... Si me pasó y... Es extraño, no sé. Y... No me acuerdo cómo lo resolví, pero... A lo mejor puedo restaurar el layout. A baseline version, tal vez. A restaurar cómo. Baseline, último usado. Voy a usar este, a ver. No. No siguen sin aparecer. Es posible que sea por el tamaño de la pantalla o algo así, pero bueno. Tampoco me importa mucho. Bueno, esto queda hecho, es Fusion, y ahora, si te parece, pues podemos pasar al ejercicio. ¿Te parece? Muy bien. Te mandé un correo, que no sé si lo habrás recibido. De hecho, ya lo subí a modo para comenzar. Ah, estupendo. Bueno, pues si lo tienes, puedes compartir tu pantalla y te voy diciendo. Ah, muy bien. Permíteme, déjame... Puede que adelante. Déjame primero abrir el modo. Ok. 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 OMB1. Ah, os de ver. ¿Bero algo está bien? Ok. 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 Valeberto. Muy bien, a ver, te voy a compartir mi pantalla Bien, no sé si empieces a ver algo Ok, ya te veo Aquí estás, vale, ya te veo Perfecto, muy bien Mira, rápidamente te presumo que hice el león Ah, qué bueno Ahí está Pues lo que hice al final fue Pero está súper subdividido, ¿no? Sí Creo que, no sé, me pasé de subdivisión Pero lo hice con freeze nada más Es lo único que hice Al final me subdividió con toda esta cantidad de polígonos Sí, supongo que lo suavizarías y luego lo congelarías Exacto Ah, claro Exactamente Por eso te ha salido con esa pinta Pero lo importante es que tú hayas hecho el ejercicio y te hayas enterado bien de... Sí, de alguna forma, de alguna forma lo plano Ya es como que prueba superada Pero ahora me voy a enfrentar a tu ejercicio y vamos a ver Porque lo veo como con volumen y eso todavía se me complica Exactamente Bueno, pues para eso vamos a ello Bueno, vamos a ver, primeramente A ver, cosas previas Este objeto es simétrico Pero el recorte que yo hice Si te das cuenta El centro del objeto no coincide con el centro Con lo que sería el punto cero Entonces vamos, eso vamos a resolverlo Mira, dibuja en esa vista Quiero que dibujes un polígono Un simple polígono Que sea más o menos del tamaño Ese tamaño ya nos viene bien, perfectamente Vale, lo dejas así Pasas a modo de alambres Para verlo a través Y ahora ese polígono lo vas a poner al centro Correcto Y ahora quiero que lo subdividas una vez Sí, así, como está por defecto facetado Ok, vale, acércate un poco Que lo veamos Lo que hemos hecho al plantar este polígono Vale, mira Lo que hemos hecho al plantar este polígono En el centro y subdividirlo Es asegurarnos de que ese corte vertical Coincide exactamente Con el centro vertical del espacio Igualmente el centro horizontal Vale, eso ha sido un poco el truco Claro De manera que ahora lo que tenemos que hacer es En modo de selección de ítems Vamos a seleccionar el backdrop ¿Cómo lo selecciono? Puedes echar un poco hacia atrás Ah, está el backdrop Para verlo O puedes seleccionarlo directamente en la lista de ítems Y ahora vamos a hacer Vamos a mover el backdrop De manera que su centro coincida con el centro de ese cuadrado Así que pulsa W y muévelo Y no hay una forma de... Bueno, no es que... Depende de cómo venga el dibujo, ¿verdad? Claro, si quisieras tenerlo centrado De partida Pues tendrías que hacer un recorte más ajustado Desde el Photoshop Cuando hubiese recortado en Photoshop Claro Claro Pero bueno, algo así ¿Te gusta? Sí Bueno, pues algo así ya nos puede valer Bueno Muy bien Ya no necesitamos ese cuadrado Así que lo puedes borrar No, 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 no Ojo, espera, no toques nada Fíjate qué elementos tienes seleccionados Ah, todo Claro Tienes que ponerte en la malla No, no, no Colócate en la malla Selecciona en la lista de ítems Selecciona la malla En la lista de ítems A la derecha Ahí Ah, aquí ¿Aquí? No, arriba, arriba, arriba Ah, ya Claro Correcto Oh, no Listo Vale, ahora pasa Modo de selección de polígonos Sí Ok, ya estoy Modo de selección polígonos Modo de selección polígonos Ah, arriba Ahí, eso es Ahora ya sí puedes seleccionar esos polígonos Y eliminarlos Muy bien Ya tenemos Nuestro modelo hecho al centro Vamos a empezar por ejemplo Yo siempre Mi consejo Consejo que siempre doy para empezar a modelar Es dedicar unos minutos a A analizar A enterarse A analizar Analizar el modelo Y ver de qué forma lo podemos atacar Entonces Yo siempre recomiendo Empezar Por las partes que sean más evidentes O las que a ti te parezcan Que te van a dar menos problemas O tengas más claro Cómo vas a modelarlas ¿Qué parte elegirías? Yo elegiría el centro Y lo haría con La esfera facetada Para que posteriormente pueda yo Contar estos Pues no sé Estos dibujos Para después O sea facetar ese círculo En esa cantidad de dibujos No sé Después ya no tengo idea A ver Después Después yo te voy ayudando No te preocupes Bueno pues vamos a hacer Vamos a dibujar un círculo De momento Así que dale a la esfera Dibuja un círculo Y asegúrate de que mida Lo mismo De alto que de ancho ¿Cómo lo haría? ¿Con control? No Simplemente Ahí estarías dibujando una esfera Entonces Pues borra eso Ahora mismo tienes seleccionada La herramienta esfera Simplemente arrastra dentro del visor Arrastra y dibujas un círculo cualquiera Eso es Ahora te vas A las propiedades de la herramienta Y modificas sus medidas Que de hecho Lo has dibujado perfectamente 720 Por 720 Bueno es que le puse control Ah ok Tenemos 50 caras Bueno pues eso ya nos viene bien Ya puedes pulsar el espaciador Lo vamos a poner al centro ¿no? Bien Si Coloca al centro Esta es la única herramienta Que me queda clara Esta me complico mucho Pero bueno ¿La herramienta center? Si es que Ayer estuve practicando Y al final El león En la corona Lo que hice fue O sea me había quedado De un lado una forma Y de otro lado otra forma Dije bueno voy a borrar la mitad Al final usé mirror Pero al usar mirror Y esta herramienta center Al final cuando subdividí Me quedó Pues al final partida La corona De todos modos A pesar de que le di join Join vértices O sea unir vértices Luego si quieres podemos Podemos ver ese problema Y ver que es lo que te ha pasado Ok Bien de momento tenemos Ese disco Ahora mismo Estamos en modo suavizado O polígonos planos Pues no es suavizado Pero no me entero Como A ver Si hay alguna forma De enterarse Como le haces tu Tienes que acercarte Pulsa Yo creo que está en suavizado Se ve demasiado suave Esa línea Pulsate a burador Efectivamente Ahora si está En polígonos planos Tu mismo te puedes dar Tu mismo te puedes dar cuenta Que esa línea Se ve mucho más quebrada Eso si Pues por eso sabes Que está Si vas cambiando Dándole al tabulador Puedes ir cambiando Entre suavizado Y normal Ahora mismo veo que está suavizado Y ahora está normal Exacto Ok Ok perfecto Vamos a trabajar Vamos a trabajar en normal Aquí una pregunta Me dice GL48 Y acá ya me dice GL400 Acá abajo No tengo ni idea De lo que es eso Sencillamente Pero si es como las facetas Debe ser como las facetas Si ahí está haciendo Un conteo de algo Pero no sé exactamente A que se refiere Con ese Con ese 400 Déjalo Lo que si te puedo decir Es que ahí puedes ver El conteo de polígonos De la selección que tengas hecha Pero eso de GL Nunca he sabido A que se refiere Sin embargo No me cuentan No me cuentan los polígonos Porque ahorita están todos Y dice No da información Ajá Claro no hay nada seleccionado Si tu seleccionas ese polígono A ver No tiene seleccionada Alguna herramienta Ahora Selecciona el polígono Un polígono Te dice Un polígono Ah bueno GL48 GL400 No sé No sé a qué se refiere Déjalo Bueno Sigamos Vale Tira un poco Un poco para atrás Bueno Vamos a Ya tenemos eso como base Si quieres Vamos a ir preparando Los eslabones Esos que están alrededor Pero no facetaríamos aquí No le diríamos la cantidad de facetas No No es necesario Porque cada eslabón Va a ser un cuerpo independiente Bueno De acuerdo Ok Entonces haríamos un radial array Entonces De momento Lo que tenemos que hacer es Fabricarnos Uno de esos eslabones Entonces vamos a ver Como modelamos Esos eslabones Tal vez con uno de estos ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo harías? Así A ver Y luego ya estaría Haces un polígono Pues Bueno Lo subdivido Con Control Alt Sí No creo que No Te estás Verás Te estás liando Te estás liando Verás que es más sencillo Verás Borra ese polígono Borra ese polígono Te digo como Lo haría yo Cuesta trabajo Seleccionar Aquí está Vale Vamos a ver Vete a una zona Donde no veamos Donde no veamos ese fondo Para que no nos Nos despiste Bien Vamos a hacer Un disco De ocho lados Lo hice bien O no Sí, sí Está bien Tiene ocho lados Asegúrate De que es totalmente Circular Así que mira Las medidas ¿Ves donde pone radio? Oh no Tiene que medir igual En X y en Z Y entonces 305 Milímetros Milímetros 305 Milímetros Perfecto Ya lo tenemos Vale Ya puedes Deseleccionar la herramienta Pasar a Seleccionalo Por cierto En modo de polígonos Y tenemos que tenerlo En polígonos planos Que me parece Que está suavizado Ahora mismo Pulsa tabulador No sé No, pero eso no tiene ocho lados Tiene mucho más Oh ya Tiene mucho tabulador Ahora sí Claro Ahora sí Vale Ahora quiero que hagas Un bebel hacia adentro De ese polígono ¿Del polígono o de los vértices? Selecciona el polígono entero Y haz un bebel Un poquito más Más, más, más Déjalo bastante grueso Por ejemplo así Así nos valdría Muy bien Ya puedes borrar ese polígono del medio ¿Lo vamos a eliminar? Sí Lo vamos a eliminar Y la parte de Debajo O sea Los cuatro polígonos De la parte de abajo Los eliminas también Estos Uno, dos, tres Cuatro Los polígonos Ok Eso es Seleccionalos Y los eliminas Date cuenta Que tienes seleccionada Tenías antes seleccionada La herramienta bebel Así que tenías que Deseleccionarla Que es justo lo que has hecho Así Va Selecciona Eso, elimina Y ahora quiero que selecciones El borde de abajo De cada lado Ajá Y ¿Qué has hecho? Nada Los has eliminado No, no, no Lo que quiero es que los extiendas Hacia abajo W Z Ah, ya Extender Extender Z Nada más un punto ¿Aquí hay alguna forma De que se extienda Derecho? Sí Tienes los manejadores Tira hacia atrás Tira hacia atrás Con control Z Vale Ahora Haz clic Simplemente clic Tira del manejador azul Hacia abajo De esa manera Ah Y ahora ya Tienes que darle la longitud Para que tengan el mismo aspecto Que los eslabones Que necesitamos Así que sigue tirando Hacia abajo Más, más, más Lo vamos a hacer un poquito A ojo Y ahora lo modificamos Así por ejemplo Ok Deselecciona la herramienta Selecciona todos esos polígonos Y ahora El modo de polígonos Eso es Y ahora muévelos A su sitio Para que coincidan con el plano de fondo También grande Sí Por eso ahora lo vamos a modificar Mayúsculas A Para encuadrar la selección Y así es más fácil Bueno pues ahora lo que tienes que hacer es Escalar Ese eslabón Para que se quede del mismo tamaño Que el que tenemos en el fondo R R R, correcto Y En el centro Para escalar proporcional Así te usa Así parece Del mismo tamaño Sí Después lo veo Lo muevo Dime Ah, sí, correcto Posiciónalo Si necesitas que las patas Sean más largas Bueno, es que ya no nos va a quedar Pero Bueno, no te preocupes por eso Simplemente posicionalo más o menos Vale, ahora necesitamos que eso esté Exactamente centrado en X En X Es lo que no entiendo Pero Que era lo que no entendías Y ahora lo vas a entender Vete a vértices Centrar Centrar Y le dices Centrar Y le deje en X Yo lo hago Pero ¿Por qué X? Ok ¿No ves ahí abajo A la izquierda El sistema de coordenadas? Sí, X Pues X es la horizontal Que estamos viendo ahora mismo Por tanto la queremos ahí centrada Si yo le Si yo le dijera Y ¿Qué sucede? O sea Me lo centra Si le dijera Y Te lo centraría en la altura Te lo pondría en la altura 0 Ya no sé ni cuál es Y Y va hacia el fondo Y es la altura siempre Pues debería ser Z Debería ser Z Ah bueno X, Y Claro Ahora lo estamos viendo X, Y, Z Es que lo estamos viendo Desde arriba Orientado hacia arriba Ok La vista de arriba Claro Entonces ahora mismo No estamos viendo el eje Y Solo el X y el Z Ok Ya tendría X Y su extensión Ok Así que quieres ahora centrarlo en X Dile ok Y ya lo tienes centrado en X Y sobre qué eje es decir Ah bueno Ok Es que El centro está por aquí ¿no? Y entonces Si estaba por aquí esta pieza Suponiendo por aquí O si hubiera estado aquí La pieza por esta zona Si yo le hubiera dicho Centrar en X Nada más me lo mueve hacia la izquierda Te lo movería hacia la izquierda Hasta que estuviese en el centro horizontal Claro Entonces Está nada más centrado en X Pero no sabemos si está bien colocado En el círculo ¿no? Como lo hemos dibujado Directamente Sobre el Workplane Ahora mismo Todo esto que hemos dibujado Está en altura cero Si tú ahora Cambias a una vista de perspectiva Control Control espacio Cambias a perspectiva Ahí A ver a ver ¿Qué es eso que has hecho ahí? ¿Qué es eso que tienes seleccionado? Apaga Apaga el Backdrop La capa del Backdrop Apágala Como la En la lista de ítems La apagas Vale Haz mayúsculas A Para seleccionar Para seleccionar Esto se Uy Cuidado Y ahí lo que tienes Se hizo altura con Z mal ¿no? Sí Algo has hecho mal ahí Pero no importa Lo corregimos rápidamente Pulsa R Selecciona el eslabón Selecciona el eslabón Pulsa R Y ahora aplástalo Utilizando el manejador verde Claro Y de esa manera Se queda plano Vale Mira las propiedades De la herramienta ¿Ves abajo a la izquierda Que pone escala negativa? ¿Esta? No Abajo Está marcado Escala negativa Vale, quítalo Y ahora aplástalo Aplástalo hacia abajo Ya está ¿Está bien aplastado? Está bien aplastado Cuando ya no te deja aplastar mal Es que está totalmente plano Ya puedes pulsar espaciador Para tirar la herramienta Y ya lo tienes Ok Sí, esto me sucedió ayer también Ajá Es que es con el El problema Creo que lo hace La Z El extender Porque si lo hace uno Es posible Según estoy viendo ahora Que el problema lo tengas Por tener activado El snapping Y está intentando Adaptarse a la forma Del disco Que has creado Vale Así que déjalo Y ahora lo necesitamos En altura Altura 0 Así que vas a ir a Vértices No, quiero decir A ver Deselecciona esos vértices Ahora Selecciona La forma del eslabón Solamente el eslabón Ponte en modo de selección De polígonos Y hazle doble clic Vale Ya lo tienes seleccionado Y ahora te vas A vertex Que ya lo tienes seleccionado Abajo a la pesta No Verdad A la pestaña vertical Vertex Y le dices Center Ah, ya te tengo Y ahora en I En la altura Ok, ahora lo que estamos haciendo Es centrarlo Centrarlo en I Que es la altura Y ya está En altura 0 ¿Y cómo se enteró Que ese es el 0? A ver Déjame entender Porque la herramienta Es centrar Si le dices Centrar Te lo va a poner En el valor 0 Del eje que le digas En este caso Has elegido I Pues te lo ha colocado En el valor 0 Del eje I Ah, ok, ya ¿Comprendes? O sea, lo está poniendo Bien en medio Nada más Correcto Pero no lo está sentando Sobre el círculo Nada más lo está poniendo Bien en medio Aunque con eso Pues como el círculo Es perfecto Pues de alguna forma Lo sienta ¿No? Es lo que se entiende Lo vamos a sentar Nosotros Manualmente Pero ahora mismo Lo que tenemos es Los dos Los dos cuerpos Que hemos hecho Los tenemos en altura 0 Que es lo que nos interesa Bien, ahora lo que vamos a hacer Es darle volumen A ese eslabón Eso lo tienes fácil Lo haríamos con Shift X Por ejemplo Y le das el grosor que quieras Eso es Vale Si cambiamos a un modo de selección O sea, un modo de visualización Que no sea alambres Creo que nos vamos a enterar mejor Así por ejemplo Bueno, pues vamos a ir clonando Esos eslabones Para que giren alrededor De ese círculo central ¿Podría yo cambiar la vista? Porque esta se me complica mucho Sí, sí, claro Pon la que quieras Ahora esta Vamos a clonarla Y Pues será por aquí Me imagino No, 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 no Clonar no No es esa la herramienta Recuerda, recuerda cuál era La queremos clonar Alrededor de Ah, ya Claro Claro No, tampoco Ahora sí Ahora sí Pues ¿Cuántos te gustan? ¿24? Vamos a probar con 24 Por ejemplo Ahí marcaste el centro Dale a control Z Vale ¿Ves ese botón que hay abajo del todo? Que son como dos Como dos flechas hacia la derecha Abajo, abajo, abajo Más Más, más, más Eso Ahí tienes las opciones ocultas Tienes que tener ahí un apply Que te lo está tapando La barra de Windows Me parece Pero No hay nada No, no hay nada Vale, pues Coge el marco ¿Ves dónde pone Elix Generator? Elix Generator Justo arriba De todo ese grupo Ah Tira de ese marco Para que se despliegue todo Claro Ahí tienes apply ¿Lo ves? Ahí en el centro Ah, mira Ahí tienes apply Si existe Ok Lo que te está pasando ahora A ver, retírate un poco Que vea que es lo que ha pasado Creo que está poniendo Está poniendo un centro ¿Has elegido radial array? ¿La herramienta? ¿Es la que está elegida? Creo que sí Si quieres lo regresamos Sí, regresa Pero Mejor baja Baja el marco Para que lo veamos Si es el array Al array Vamos a ver Déjame que lo vea Un momento Son 24 En el eje Es que aquí está Action Center Autotrid Ah, ok Vale, lo que ha pasado Es cuando has hecho clic En el visor Has cambiado ese centro Bueno Le doy 0 Sí, 0, 0 y 0 Y ahora Debería Debería funcionar Y aquí Un metro y Dale 0 también Ahí Correcto Vale No sé realmente Si era ese El conteo De 24 O había más Pues seguramente Había más Seguramente Me dio la impresión De que había más Pero bueno Tampoco te preocupes Mucho por eso No, no Porque lo importante Es que Que te hayas enterado Del uso de la herramienta Claro, sí Perfecto Pues ya tenemos ahí Ya tenemos ahí Todo eso alrededor Ahora Verás Lo que yo haría Sería seleccionar Ese disco Que está al centro Lo vas a escalar Hasta que Hasta que coja Todas las patas De los eslabones Desde el centro Ahí No sé hasta dónde A ver Que los Algo A ver Un poquito más O sea Que quede perfecto O que quede encima No, no Que se solapen Que se solapen Entonces Un poquito más Un poquito más Un pelín más Pues ahí por ejemplo Podría estar bien Vale Y le vamos a dar Igualmente le vamos a Extruir Aquí sí Tendrás que ponerte Una vista Distinta Quizá ¿Para qué Tiene que coincidir Con las Con los Eslabones Que pusimos? Después lo vamos A posicionar Entonces De momento Tú dale Dale una extrusión Simplemente a ojo No tengo idea Pero será aquí Tampoco te Obsesionen mucho Por eso Tú simplemente Das el a ojo Y ahora lo vamos a ajustar Vale Ponlo en perspectiva Correcto Bien Deselecciona ya La herramienta Que no hagamos Una extrusión de más Y ahora Selecciona Todo ese disco Hazle doble clic Está seleccionado Sí Pero creo que No está seleccionado Todo entero Le has hecho doble clic Sí Doble clic Ok Vamos a vértice No Me refiero a Cuando te digo eso Me refiero a la caja de herramientas Vértices Centrar Centrar Ahí Centrar Y lo vamos a centrar en I En la altura Y ahora vamos a asegurarnos Que los eslabones También están centrados En la altura Porque seguramente Se hayan movido un poco Al hacer la extrusión Entonces vas a hacer Selección Arriba En la cinta del menú No, no, no Haz Mira Haz doble clic En el disco del centro Te voy a enseñar La manera fácil Doble clic Ya está seleccionado Todo el disco Ahora vete Arriba A seleccionar ¿A dónde? A la cinta del menú Aquí Seleccionar Invertir Ah, claro Abajo No, te lo has pasado Te lo has pasado Está por el centro Invertir Invertir Bueno Ahora Vértice Y lo centras en I Vértice Lo centramos en I Listo Ya tenemos Ya tenemos claro Que los dos están centrados Y ahora Lo que vamos a hacer es Vamos a hacer ese hueco Que tiene en el centro Entonces lo que vas a hacer es Ocultar el El backdrop Voy a poner En la vista de items Ok Ocultas Vale Y ahora te recomiendo Que pongas una vista En perspectiva Ah, verdad Que no me gusta la perspectiva Me cuesta trabajo moverla Pero Bueno, es que para esto Te va a venir bien Porque lo que quiero Es que selecciones La tapa de arriba Y la tapa de abajo Ahí están las dos Ahí están las dos Ahora vamos a hacer un Bevel Y lo vamos a contraer Hacia adentro ¿Qué tanto? Poquito, poquito Vamos a hacer el marco Simplemente Algo así Por ejemplo Algo así Ya está bien Vale Ahora Deselecciona la herramienta Bevel Sí Y ahora vamos a hacer Un nuevo Bevel Pero lo que vamos a hacer Es empujarlo Hacia adentro Haz clic No, no, no Quieto Mira, lo que estás haciendo Es seleccionar Otro Bevel Espera, no No hagas más No hagas más Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo es Seleccionar la herramienta Y directamente Arrastrar dentro del visor Vale No hagas eso Seleccionas la herramienta Haces clic Simplemente en el visor Y luego utilizas los manejadores Ah, ya, ya Esa es la manera de que lo controles mejor Y no me aparecieron Así que Bueno, es que has deseleccionado la herramienta Selecciona una cara Selecciona la otra Vamos a hacer Bevel Así que pulsamos B Y hacemos clic en el visor Pero sin arrastrar Claro Y ahí te aparecen Y ahora ya puedes empujarlos Hacia adentro con el manejador azul Un poquito hacia adentro A ver No tanto porque te estás saliendo Incluso por el otro lado Cuidado con eso ¿Qué será así? Así yo creo que lo veo bien Vamos a probar Deselecciona la herramienta Y échale un vistazo A ver qué tal Pero yo creo que lo veo bien A ver, por el otro lado Me ha quedado Súper delgado No sé No sé Si no me pasé Yo creo que quedó Perfecto No tengo idea No sé Yo creo que te has pasado un poco Vamos a echar hacia atrás Vamos a echarlo Aquí se puede contar Uno y dos Yo creo que Sí Es que yo creo que Uno y dos Sí, me pasé yo creo Lo has traspasado Tira hacia atrás Con control Z Ahí está Vale Entonces Ya lo tenemos Haces clic No, es que ya tenías la herramienta seleccionada Selecciona de nuevo las caras Seleccionas ahí Ahora vas a hacer una cosa Te vas a acercar a uno de los bordes Para poder controlar bien Acércate haciendo zoom Que se vean los bordes Y que veamos de cerca el grosor ¿Te gusta así? Pero ahí no lo vas a ver Porque se va a quedar oculto ¿Cómo lo quieres visualizar así? Así por ejemplo Así por ejemplo Ok Vamos a hacer Bevel Bevel Hacemos clic Para que aparezca Y ahora Ah, ok Eso es lo que me refería Hace rato quedó así yo creo Hace rato O más Sí, sí, sí Así O sea, lo traspasaste Sí, sí Listo Vale, listo Pues ya puedes pulsar espaciador Para deseleccionar la herramienta Ya tenemos ese Bevel hecho Y ya tenemos esa parte hecha De momento de forma básica Luego vamos a ver Si podemos seguir Refinándola un poco Muy bien Vamos a echar un vistazo general A lo que tenemos Enciendes efectivamente Volves a poner una vista superior Muy bien Pues esa parte la tendríamos Resuelta ¿Qué otra parte te gustaría Hacer ahora? Quizá las otras Hasta ahí Hasta ahí Vale Pues no sé Creo que lo más sencillo Para mí Sería hacer estos sólidos Que simplemente Son unos De este Cubos O sea Nada más es un Polígono Pero tienen perfil redondo ¿No? Me parece Pues es una flecha ¿No? Claro Yo creo que si es algo redondo Entonces tendría que ser tal vez Con un Vale Vamos a hacer Vamos a organizarnos De momento Mira vas a ir al Mesh En la lista de ítems Le vas a hacer clic derecho Y lo vas a renombrar Es importante ir Organizándose las capas Centro Arriba para que esté debajo De centro ¿Esto es importante? En cuanto a los ítems En realidad no Es importante en cuanto a Materiales y tal Pero tú no vas a trabajar Con materiales Es más bien por organización O sea que visualmente Tú te organizes bien con eso Está bien Muy bien Pues selecciona el de las flechas Y vamos a ver Cómo podemos hacer Porque esos son Tres o cuatro flechas Que van atravesando Ah pues las podemos hacer De aquí hasta acá ¿No? Sí, sí Claro Eso es lo que había pensado Seguramente esas flechas Estén soldadas por detrás O algo así Bueno Vamos a dibujar Una flecha Yo haría Vamos a ver Yo haría lo siguiente Verás Crearía Vamos a crear un disco De ocho lados Igual que hemos hecho antes No has seleccionado la herramienta Estoy en ítems Por eso no hago nada No, es que no tienes seleccionada La herramienta Selecciona esfera Ahí está Y ahora deberías poder dibujar Un disco Ah ya Pero estás dibujando una esfera No, no, no Cómo sé que Es que estabas pulsando control Ah, sí Tú sencillamente dibuja Y luego ajusta En las propiedades Que las tienes ahí Ok Ajusta que sean correctas Así que ese 490 milímetros Pues cámbialo a 500 Y lo suelto ¿Y eso es todo lo que quieres? ¿No esfera? Sí, eso es todo Eso es todo de momento Así que pulsa Enter Pulsa espacio Para quitar la herramienta Ya lo tienes ahí Bueno, ponte en modo de selección De polígonos Antes que nada Y pulsa tabulador Ahí lo tenemos Muy bien Ok, vamos a Vamos a pasar a una vista de perspectiva Aunque no te guste No, no está bien Vamos a trabajar mejor así Bueno, pues ese polígono Muévelo un poco hacia afuera Que no nos moleste el backdrop Ese polígono va a ser El cuerpo de la flecha, digamos Así que lo tenemos que extruir Ok Vamos a darle Bastante longitud Para fabricar la flecha Extruir con Shift X Correcto Shift X Haces clic y tiras del manejador Te vas a tener que retirar un poco Con el zoom Porque si no No te va a caber en pantalla Claro La rueda del ratón hacia atrás Ahí Ahí Y dale Dale longitud Dale más Dale más Y miedo Ahí, venga Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Vale Para esto Selecciona pulsando espaciador Muy bien Y esto lo que tenemos que hacer ahora es girarlo Lo vamos a girar Haz clic fuera Para que no tengas Ahora mismo tienes seleccionadas las tapas Eso es Pulsa Y para girar Selecciona todo primero, ¿no? No hace falta porque es lo único que hay en la malla Claro, tienes razón Y Y ahora En lugar de moverlo así No muevas los manejadores Vete No, no, no No muevas los manejadores Perdón Vete a las propiedades Si tenemos ahí rotación Tendríamos que rotarlo ¿En qué eje? En el eje Y Soy malo para Y rotarlo a 90 grados Correcto Me reproban las matemáticas ¿De quién no hay apply? Pulsa Enter Y te lo debería aplicar ¿No te lo aplica? Pues no No veo que haganlo Ah, qué extraño Debería Debería aplicártelo Estamos en Y, ¿no? Sí, mueve el manejador A ver El del giro azul Ah, es que era el X Ah, es que era X Ahora yo te gané Ah, vale, vale Pues no sé por qué Yo había visto que era Y Claro, claro Ok No tengo idea Pero yo lo hice por Habría jurado que era Y Al final yo Yo lo que Tampoco No Pues, pero cómo no va a ser Entonces A ver Que no nos liemos Deselecciona la herramienta Mira, lo vamos a saber rápidamente Pulsa espacio Y deselecciona Pon una vista La vista top La que tenías Vale Pues entonces Si ahora Está abierta de arriba hacia abajo ¿No? Ah, correcto Estamos viendo la tapa Entonces tenemos que girarlo En Z ¿Me quedo en esta vista? Sí, sí Desde esa vista Dale a Y Y Y lo giramos en Z 90 grados Ahí está Z Entiendes por qué ha sido en Z ¿No? Es que Es que Sabes Me confunde que Esto tiene una raya así Y en realidad lo estamos girando así Horizontal Ah, ya En vez de estarlo girando vertical Pero Bueno Es que tienes que tener en cuenta Que los ejes son Son formas de referencia Por ejemplo Cuando Digamos que nosotros Queremos hacer un mirror De este objeto Ahora mismo El eje rojo Digamos Sería X ¿Verdad? Sí Pues si quisiéramos hacer un mirror Y poner uno a cada lado Del eje Del eje X Claro Tenemos que usar esa referencia A lo mejor Por eso es por lo que te hace el lío Bueno Ok Vale Ya puedes deseleccionar Ya lo tenemos donde queremos Céntralo totalmente Correcto Y ahora vas a cambiar Al modo de visualización De alambres Para que podamos ver a través Y lo que vamos a hacer ahora Es escalarlo Para que tenga el mismo grosor Que las flechas En el círculo azul Para escalarlo uniformemente Más Más todavía Incluso más Más Sí, sí Estamos buscando el grosor El grosor simplemente de las flechas Ah, el grosor Claro ¿Te gusta así? Pues podría ser una cosa así Por ejemplo Y ahora vamos a mover El manejador rojo Y tiramos el Y buscamos la longitud Que queramos Perfecto ¿Te gusta así? O por la... Un poquito Ahí Ahí justo Ahí me gusta Lo vamos a mover Con W Hacia arriba Y lo hacemos coincidir Con la primera Que bueno En este caso Estas flechas Están torcidas Pero nosotros Lo vamos a hacer Claro No se preocupen Listo Ok Ya tenemos Eso Entonces vamos a hacer Cada una de las puntas Vas a hacer zoom Hacia la punta de la izquierda No lo seleccionas No lo seleccionas Solo tienes que hacer zoom Ah, zoom Bueno Eso es Correcto Vamos a hacer la flecha Vamos a hacer esa especie De terminación que tiene Antes de que empieza La punta de la flecha Esto de aquí Ajá Sencillamente lo vamos a extruir Hacia afuera Porque no quiero complicarte Más el modelado Entonces lo que necesitamos Ahí es Es un corte Que nos defina La longitud Ok Es aquí Alce Y Corte No estoy haciendo nada No, no estás haciendo nada Te digo por qué Selecciona el borde Alce Alce Fíjate en las propiedades De las herramientas En qué modo lo tienes En qué modo uniforme Lo necesitas a mano alzada Free Ok Entonces sí lo estaba haciendo Pero estábamos a la derecha Claro Seguramente te haya puesto Un corte al medio Sí, ya te entiendo Pero ahora ya puedes moverlo Le pongo dos Eh No No, no Con uno Con uno tienes bastante Bueno Puedes hacerlo de otra manera Vete un poco hacia atrás Para que lo veas Y así matamos dos pájaros de un tiro Verás Déjame ver la otra punta Puedes ponerlo en modo simetría Cambia No, no, no Eso no Eso no No, no selecciones ahí Digo el modo En lugar de free Ah Lo pones en simetría Le pones un conteo de dos Y si ahora mueves Puedes hacerlo hacia cada lado Ok Pues sí Entiendes Lo que estás haciendo Sí, sí, sí Sí, sí Lo entiendo perfectamente No estoy pensando Que aquí tenemos que poner otro loop No No, no No es necesario No es necesario poner otro loop Bueno Vale Ya tenemos los cortes hechos Ahora Deselecciona la herramienta Y vamos a seleccionar Todo el loop De una de las puntas Así que lo que te recomiendo Que hagas Es que pases a un modo De visualización de sólido A un Lo que tú quieras Un OpenGL O lo que tú quieras Que se vea sólido Ok Haz zoom de nuevo Hacia la punta de la izquierda Vale Tenemos ese loop entero de polígonos Ponte en modo de selección de polígonos Queremos seleccionar ese loop de polígonos entero ¿Cómo lo seleccionarías? El loop Con El loop O sea de Ok Con La bolita No No Loop de polígonos enteros O sea ¿Nada más esta zona? Sí Todo el giro Todo el giro completo A ver Lo hemos hecho Lo hemos hecho un montón de veces Te digo Selecciona un polígono No me digas Ah sí ya sé Selecciona otro adyacente Sí, claro Por ejemplo ese Y pulsas L Y va a ser Iba a ser la flecha hacia Hacia arriba Pero no Ok Ok Ya está seleccionado Y ahora lo que vamos a hacer Es Pues un bebel Sencillamente Vamos a hacer B Hacemos clic dentro Pero no arrastres No arrastres Control Z Para atrás Control Z Control Z Control Z ¿Hasta dónde? Hasta ahí Venga Selecciona de nuevo el loop Sí Y ahora Hacemos un bebel Damos a B Y nos fijamos en las propiedades Tenemos un segmento Bueno Tienes que hacer clic Hace un solo clic En el visor Que aparezcan los manejadores Ahí Y ahora tenemos que tirar Del manejador azul Para hacer un shift Hacia afuera Hacia afuera Eso es Ya está Eso es todo Eso es todo lo que quiero que hagas Deselecciona la herramienta Con espaciador Y esa va a ser la terminación De De esa flecha Podemos complicarla más Si quieres Pero para este nivel Yo prefiero que Que lo dejes así Pero si tú sientes Que quieres complicarlo más Lo hacemos No Si nada más Si no me quedo querías Bueno Yo le haría alguna Estría Alguna Subdivisión Por ahí Para que no se quedase tan Si quieres Te digo Cómo lo hacemos Si lo ves A ver Estaría interesante Vale Pues mira En modo de selección De bordes Seleccionas un borde Vas a hacer un loop slice Control C Y lo vas a poner en uniforme Uniforme Y vas a subir el conteo Vas a poner Un poquito más Pues así por ejemplo Digamos Y entonces vas a seleccionar Ya puedes deseleccionar la herramienta Y ahora en modo de selección de bordes De nuevo Vas a seleccionar Cada uno de esos loops Vas a hacer doble clic en uno En los verticales Doble clic Ahí Doble clic en el siguiente Ahora tienes que dejar Mayúsculas pulsada Claro O sea quieres que seleccione todos Exactamente Nada más los internos Ok Y ahora vamos a hacer un bebel Pulsa B Y haz clic Le haces clic Ahí Vale Tiras del manejador Un poquito No tanto Poquito Poquito Menos todavía Ahí por ejemplo Ahí está bien Vale Espaciador para deseleccionar la herramienta Modo de selección de polígonos Y ahora quiero que Quiero que selecciones Cada una de esas tiras ¿Qué quieres hacer? Invertir Invertir ¿No? No te va a funcionar Verás Pruébalo Haz selección invertir ¿Ves? No te funciona Claro Que quiero solamente Esas tiras Lo que vas a hacer Haz No hace falta Haz clic fuera Y se deselecciona todo Pues ahora quiero que selecciones Utilizando la rueda del ratón Que va a ser más Más rápido Oprime la rueda del ratón Y selecciona Con el lazo Nunca he pulso Nunca he este He tomado toda la rueda del ratón Pero Bueno Esa es una forma de Ya sabes para qué sirve Ah ya Permítame Es que la sé Sí, sí Ahí va Pulsa mayúsculas Ahí Se te ha quedado De esa zona Vale Ok Y Listo Muy bien Pues vamos a hacer de nuevo un bebel Así que pulsa B Haz clic en el visor ¿No sería una extrusión? Eh... Es que quiero moverlas hacia adentro Ah bueno Entonces mueves el azul El manejador azul hacia adentro Ahí Oh ya Más bonito Por ejemplo así O de... Bueno Como tú le veas más bonito Ahí está Para que se note la diferencia Ok Muy bien Ya tenemos esa parte Espaciador Para deseleccionar la herramienta Vamos a hacer un zoom hacia atrás Para ver qué tenemos en la otra punta Pues ahí casi que Vamos a hacer lo mismo Venga Lo que he hecho yo Ahora mismo Repítelo tú Pero No sería mejor hacer un Borrar y Hacer una El mirror Sería lo más práctico Pero quiero que lo hagas tú solo No, sí Pero es que también el mirror Me cuesta trabajo Pero bueno Vamos a hacer ese Ah bueno Si quieres hacemos también un mirror Podemos hacer las dos cosas Bueno Las dos cosas Venga Hacemos las dos cosas Perfecto ¿Qué hago? Selecciona todo ese loop Ok Y ahora hicimos un al ¿Qué hicimos? Hicimos al C A ver Primero tenemos que seleccionar todo ese loop Eso ya sabes cómo hacerlo Sí Selecciona todos contiguos Pulsas L Y ya lo tienes Ok Y ahora necesitamos una serie de cortes Ok Entonces al C Y aquí los cortes Era para Ya los tienes hechos Recuerda que cuando seleccionamos la herramienta Guarda los últimos valores que hayamos usado Sí, correcto Estos serían los que son los del centro Entonces después los vamos a Ya tienes los cortes hechos Vale Ya puedes deseleccionar la herramienta Ok Haz un poco de zoom Que lo podamos ver Que podamos ver esa punta Y ahora hay que hacer Entonces ahora Le hechos Tomamos los edges Según yo Bueno, por cierto Tenemos que empujar toda esa parte hacia afuera Que no lo hemos hecho Ahora que me estoy dando cuenta ¿Cómo? Vete hacia atrás con control Z Es que nos hemos saltado un paso Y yo no me he dado cuenta No, está bien Igual yo me acelere Más hacia atrás Más hacia atrás Más, más Hasta que esté esa parte entera Ahí Vale Ahora sí Selecciona todo el loop Haz un bebel hacia afuera Pulsar B Clic en el visor Bebel Y... Ah, era esto, ¿no? Esto Ah, no Sí, sí, es correcto Es correcto No, sí, es que No, sí, es que Bebel Y el don't también ¿Haces click? Ah, sí Y ahora no está el azul El azul seguramente esté alineado con la vista Y por eso no lo ves Si pones una vista de perspectiva Seguramente lo veas Ahí tienes el azul, ¿lo ves? Estaba por detrás del backdrop Pero aquí el problema es que Hay El problema es que va a quedar a diferentes alturas Si no... Tenemos que tomar... ¿Qué recomiendas tú? Tomar noto de las alturas que vas haciendo Para que después, si lo tienes que repetir No tengas que ir a... O cómo le... En este caso concreto Lo más sencillo habría sido Hacer las dos puntas al mismo tiempo Para asegurarte Y si no, recordar el valor que le has dado En todo caso, ahora mismo no me preocupa mucho El valor que le demos Solamente que tú seas capaz de repetir la operación ¿Vale? No, estoy de acuerdo Pero vamos a suponer que hubiera sucedido en la vida real Tendrías que ir a medir la altura de esto, ¿no? Si esto fuera un proyecto real Y yo tuviera que hacer esta forma Que es simétrica Pues sencillamente una de dos O modelaría solamente una parte Y luego la reflejaría con un mirror O bien modelaría Toda esta pieza entera Le habría hecho esos dos cortes simétricos Para poder tener las dos puntas Y habría hecho esas modificaciones Que hemos hecho en la punta izquierda Al mismo tiempo en la punta derecha Con las dos selecciones hechas Sencillamente eso Sí, claro Está bien Pues... Bueno, ya tienes el bebel entonces, ¿no? Pues sí, hay más o menos Hay más o menos Tampoco te preocupes mucho por la distancia Bueno Que no es algo que se preocupe ahora mismo Y ahora sí Puedes hacer el loop slice Loop slice Alce Clic Ahí está Ya está Te ha recordado los últimos valores Ahora hay que seleccionar cada corte Cada borde Doble clic Simplemente haz doble clic Y te selecciona todo el giro Claro Y un bebel Correcto Bebel Ya no me acuerdo Hacia afuera ¿Qué hace? A ver, acércate un poco A ver qué estás haciendo A ver, tira del manejador Ah, vale Ok Hazlo poquito a poco Está bien Sí, está correcto Tal vez por ahí, no sé Algo así, por ejemplo Ya puedes deseleccionar la herramienta Y ahora necesitamos empujarlos hacia adentro Ok, entonces ahora sería polígonos No, sería loop Sería uno por uno Sí, ¿no? Correcto Ya está L Podrías hacerlo también con el lazo Tal cual te he dicho antes Lo que tú veas Más cómodo Pon la vista en top Para que lo hagas más cómodamente Ok, ahora haz una cosa Haz clic derecho Fuera de la malla Estilo de lazo Ah, correcto Y rectángulo Y ahora con el Oprimiendo la rueda del ratón Dibujas un rectángulo Y lo vas seleccionando Ah, ok Dibujas ahí Pulsas mayúsculas Añades a la selección Más cómodo así, ¿no? Sí Es un poco incómoda la rueda Apretar la rueda Pero listo Si no estás acostumbrado Puede ser un poco raro No, es la primera vez que lo hagas No sabía que Así se podía apretar la rueda del ratón Listo Bueno, pues ahora queremos Empujarlos hacia adentro P-M-L Correcto Cuidado, no No arrastres directamente Siempre ten la costumbre De hacer clic en el visor Y luego usar los manejadores A no ser que lo tengas muy claro No, es que Porque si no te va a dar problemas Lo que pasa es que Yo creo que es intuitivo hacerlo Y dices, bueno, así Pero Sí, sí No, es mejor Pues no sé Algo así creo era Pues algo así Bien Pues algo así nos puede Vale Ya lo tienes Muy bien Pues vamos a hacer la punta de la flecha Y la cola de la flecha Ah, mira Qué bien Claro Bueno, para la punta de la flecha Yo creo que no te tengo que decir nada Deberías ser capaz de poder hacerla ¿Cómo harías? Pues con una pluma Y ya después Ir acomodando los vértices Por ejemplo Lo puedes hacer así Ajá Sobre esta misma Bueno, sí, ¿verdad? Sobre esta misma malla Sí, claro Y Hacer unos alces Vale De momento lo que tendrías que hacer Es cambiar a Alambres Para que puedas ver el fondo Bueno, no sé Yo haría eso Y luego iré acomodando Tienes una forma Mucho, mucho más sencilla De hacer eso Mira Esas puntas de flecha Básicamente son polígonos De cuatro lados ¿Cierto? Sí Uno, dos, tres, cuatro O en todo caso Podrían ser pentágonos Si quieres complicarlo más Uno, dos, tres, cuatro Y aquí cinco Ajá ¿Y por qué no dibujas Con herramienta pen Un pentágono Y luego acomodas los vértices? A ver A ver Selección de Selección de Selección de ¿Qué haces? No borres Hay que guardar Sí, sí, sí Guarda Esto se llama Pectoral azteca Bueno, no sé Yo le llame así Bueno, listo Y La punta Hay que hacer Con la herramienta pen Con pen Ok Ahí Entonces ahora Acércate un poco A la punta Que la veamos Y ahora mira Coloca un vértice En la punta El siguiente vértice Ahí Bueno, el pentágono Que está dibujado Ahora hacer la base Del otro lado Y ya está hecho Esa es la punta Deselecciona la herramienta Y ahora ese polígono Lo pones en Modo de selección De polígonos Y le haces una extrusión Espera Me quiero Presumirte algo A ver si me sale Según yo Es esto y R ¿No? Para que quede derechito Ah, querías aplanarlo Ah, perfecto Sí, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Ok Bueno, ¿ahora qué? Extruir Hay que darle cuerpo a eso Controla siempre Porque ves que Se te suele escapar En los modos de selección ¿Vale? Selección de polígonos Ahora sí Ahora sí Entonces Vamos a darle una extrusión Extrusión con Shift X Ajá Pero ponte Ponte perspectiva Porque si no No lo vas a ver Vale, gíralo un poquito Que lo veamos Ah Incluso puedes apagar Temporalmente el fondo Si quieres Odio la vista De perspectiva ¿Por qué no puedo Serla para? Quiero Bueno Ya déjalo así No importa No, lo vas a ver Lo vas a ver claro ahora Tienes la herramienta Extruir No sé Así lo podemos ver Perfectamente No hace falta que Vale Tiro Vale Estás utilizando Escalar No es escalar Es excruir Mayúsculas X Selecciona El polígono Mayúsculas X Haces click Y tiras del manejador En cuestión Que sería el azul ¿El azul? El azul Quizá te estás haciendo Un poco de lío Porque lo estás viendo En alambres Cambia una vista sólida No, está bien Estoy viendo que Pero yo lo iba a hacer Con el derecho Bueno Es ese eje Sobre el que Sobre el que tenías que hacerlo Creo ¿Ah sí? Aunque ahora A ver Lo estoy viendo Ah, no, no, no Tienes razón Vale Porque está proyectado hacia arriba Es por el verde El verde, ¿no? Correcto, correcto Sí Y ahora mira Si quieres afinar un poco más Deselecciona la herramienta Y ahora selecciona Los dos vértices de la punta Vértices No, vértices Pulsa R para escalar Y tira del manejador verde Y ahí le hacemos Acercamos esos puntos Y hacemos que sea puntiagudo ¿Ah sí? Claro Bien, puntiagudo Hasta donde tú quieras Básicamente Ok Ok Este sí va A picar Ya tenemos eso Vamos a cambiar a la vista top De nuevo Vamos a seleccionar Toda la punta de la flecha ¿Para? ¿Como polígono? Puedes hacerle doble clic Y la colocas Colócala en su sitio No has hecho doble clic Si queremos asegurarnos De que estén perfectamente alineados Pues podemos hacer una cosa Ya que tienes seleccionada La punta de la flecha La vas a centrar en Z en X Me parece Porque no veo bien Tu eje de coordenadas Pero me parece que es No sé si es X o Z Z es el azul Z es el azul X es el rojo Pues en Z Si es en Z Me lo va a subir ¿No? Según yo Claro Lo va a hacer hacia arriba Y abajo De hecho Al punto cero Y ahora tienes que hacer lo mismo Con la flecha Así que selecciona la flecha Colócala centrada en Z Ok Estoy empezando a entender esto Ok Z Y ahora la flecha Pues la puedes mover un poquito Hacia la derecha Para que se quede Más bien dentro de Dentro del palo ¿No? No muevas el palo No, no, no El palo que esté centrado La flecha es lo que tienes que mover Es decir La punta La punta Sí, sí Ah Tenías que haber hecho doble clic Y Sería con Que se solapen un poco Sencillamente Para que no dejes aire en medio ¿No sería snap? O algo así O sea Con este Este de Con el Ay, quieres hacer un snap Hay uno que se llama Bueno Ahí, olvídalo Mira Es que Es que no te No te va a dar tampoco Ningún beneficio Hacer ahí un snap Mira, pon una vista de alambres Ahora selecciona la flecha entera ¿Todo? Encima le doble clic Ahí Es decir No, la punta Me refería a la punta Perdón ¿Listo? Está seleccionada entera, ¿no? Ahora muévelo un poquito A la derecha De manera que Que la Entierres Un poquito dentro Ahí Simplemente Con hacer eso Esas dos mallas Ya se están solapando Y no tienes necesidad De hacer ningún snap Ya sabes que no tiene Nada de aire Entre medias Claro, entiendo Claro Vale, pues esa forma Ya la tenemos hecha Vamos a hacer La forma de la cola Así que enciendo otra vez El fondo Que lo veamos Esto ya lo podríamos mover Hacia arriba De momento vamos a hacer la cola La vamos a dejar centrada Ah, la cola Con la flecha Y luego vamos a mover Todo a su sitio Y a clonarlo Bueno, eso vamos a considerar Que es una forma plana Hacemos Vas a hacer Verás Es como una Una B De Víctor Sí, correcto Mira, para esto Esto también es un poco Quizá peleagudo Vas a hacer un pentágono Un pentágono Igual con la pluma Con la pluma Entonces Pues Vas a hacer No, pero vas a hacer Mira Vas a poner Vamos a seguirlo El primer punto El primer punto Lo vas a poner Ahí en la esquina superior izquierda ¿Aquí te gusta? Ahí Colócalo ahí El segundo Ahí Ahí donde estás El tercero No, ahí no Sino al centro Más hacia abajo Y al centro Donde se juntan Esas dos colas Abajo, abajo, abajo Más abajo Más abajo, más abajo Más abajo Un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Más, más, más Ahí Vale El siguiente punto Abajo Ok Por ejemplo Y el siguiente punto En la otra esquina Ok Bien Deselecciona la herramienta Vale Y ahora Vamos a hacer esto Para procurar Que haya todo Todo cuadrado ¿Vale? Habría formas más sencillas Pero es la que quiero enseñarte Y ahora Quiero que Mira Quiero que selecciones Es que quiero planear esto Ah, sí, ok Bien Listo Selecciona todo ese polígono Pero el polígono No lo olvidéis Ok Mira, ahora pulsa C ¿C de casa? Sí Copiar Muy bien Ah, no No, no es copiar Ahora, mira Si pones el puntero encima de un borde ¿Ves que se ilumina? Ese borde Bien Mira, el borde de la derecha Ponte encima del borde de la derecha Y ahora haz clic Haz clic y arrastra Le doy clic ¿Ves que has formado un vértice ahí? Sí Bien, ponte encima de ese vértice Y muévelo Hacia el centro total Sigue, sigue Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hasta que llegues a la esquina Ahí Aquí Ok Y ahora haz otro clic Sin pulsar mayúsculas ni nada Simplemente haz otro clic En la base donde se une con la flecha A la izquierda Ahí Ah, ya Ok Y con eso haces un corte ¿De acuerdo? Esa es la herramienta de corte Ya puedes deseleccionar con espaciador Esa herramienta creo que no te la había enseñado ¿No? Sí, sí la hemos visto Pero para mí es un loop slice O sea Eh Ya ya más corte Pero yo no veo ningún corte O sea, para mí es un loop slice ¿No? Porque estamos agregando un borde Es que no es un loop slice Verás Te enseño la diferencia Haz control Z Bien Ahora selecciona uno de los bordes En modo de selección de bordes Cambia modo de selección de bordes Y selecciona un borde Uno solo Ahora haz un loop slice ¿Ves lo que pasa? Lo que pasa es que esto es un pentágono No es un cuadrado Y por eso el loop slice No te va a funcionar No Claro Porque los va a proyectar Sobre donde No sé Se va a hacer un lío Se va a hacer un lío Bueno Pero a final de cuentas Lo que estamos poniendo Para yo entender Porque estaba haciendo bolas Pero a final de cuentas Es un borde Lo que estamos haciendo Con slice ¿No? Claro Le estamos haciendo un corte Claro Para dividir Ese pentágono En dos cuadrados De otra forma Nada más Pero a final de cuentas Es un borde Lo que estamos metiendo Sí, correcto Eso es lo que estamos haciendo Ah, bueno Perfecto Vale, tira para atrás Puedes hacerlo de otra manera Que es con la herramienta de corte Vamos a hacerlo con la herramienta de corte Para que veas Dos herramientas al mismo tiempo Entonces Selecciona ese polígono Pulsa mayúscula C Y ahora dibújale un corte Directamente Dibújaselo Hacia Pero que corte Que corte también Donde se une Con la flecha ¿Así? Así, correcto Vale Ese nodo azul Que tienes a la derecha Ese Muevelo hacia arriba Hacerlo un poco diagonal Ahí Vale, ahí quieto Entonces Espaciador Para deseleccionar la herramienta Ahora selecciona Ese Vértice Que se te ha quedado Ahí En medio Modo de selección de vértices Selecciona No, arriba Arriba El del corte Ah Ese Y ahora pulsa mayúsculas Y selecciona El otro vértice El de la esquina No, ese no Lo que quiero es que unas Un vértice con otro Ese Con ese Correcto Haz vértice Bueno, claro Si tienes ahí Join Haz un Join Y ya lo tienes Ya tienes eso Dividido en dos cuadrados Entonces lo que vamos a hacer ahora Pero quedó un poco chueco Bueno Torcir Quedó en diagonal Pero ¿Qué importa? Bueno Está bien No te va No te va a No te va a afectar para nada Lo único que queremos Ah, ok Y aquí vamos a hacer un set Un extender set Efectivamente Así que selecciona uno Tu intención Exactamente Selecciona un borde Haces una extensión Y después acomodas los vértices Para ajustarse a esa forma Entonces le pongo Z Nada más Eh, sí Le das a Z Y arrastras Arrastra en la dirección que quieras Aquí sí puedes arrastrar A la mano alzada No hace falta que uses los manejadores Si arrastras fuera de los manejadores Compruébalo Sí, sí, sí Lo he visto Pero como Ya me estoy Me estoy acostumbrando a usar los manejadores Ah, bueno Eso ya como tú Estés más cómodo Sí Pues ya tenías ahí Así te gusta Sí, se podría afinar un poquito más Pero hay que seleccionar el vértice, ¿no? Eh, lo que quiero que hagas Mira, para afinarlo un poquito más Eh, deselecciona la herramienta Pon el modo de selección de vértices Y selecciona ese segundo vértice de abajo Ese Y quiero que lo muevas Hacia arriba Al lado del que está arriba Creo que lo muevas ¿A dónde? Eh, al lado del de arriba Pon los dos Los dos juntos ¿Ah, sí? Sí, sí Ahora muevelo un poquito hacia la izquierda Así, por ejemplo Vale, deselecciona Ahora quiero que Dividas Ese polígono Que lo dividas en dos Con un loop slice O un corte O lo que tú quieras El que hemos creado Ok Y ahora quiero que selecciones El vértice de abajo El corte que acabamos de hacer Y quiero que lo muevas Un poco hacia la derecha Y un poco hacia arriba Más Más a la derecha Un poquito más Ahí Y ahora pues un poquito hacia arriba Ahí, por ejemplo Por eso tendríamos la forma Un poquito más definida Tú puedes ir metiéndole Luego cortes Si quieres darle No hay una definición todavía Todavía la forma Muy bien Yo adoro esta herramienta Softdrag Ah Sí, yo también la uso mucho Es una maravilla Para hacer estas correcciones No la conocía No la conocía Pero bueno Ahí está bien No sé Algo así Muy bien Pues ahora lo que tienes que hacer es Lo mismo para la parte de abajo ¿Y no se puede hacer un mirror? No Sí, sí, podemos hacer un mirror si quieres Selecciona esos dos polígonos Polígonos Ahí Aplicar Mirror Y sería un mirror en que eje A ver Si este es X Y este es Z Sobre el eje X Correcto Sobre el eje X X y... ¿Ya? ¿Y aplicar? Aplicar Eso es todo No tengo... Aquí está Sí, lo tienes ahí Aplicar Y no hizo nada A ver Vete un poco hacia atrás Con el zoom Quizá te lo ha puesto en algún otro sitio ¿Quieres que haga control Z? No, ¿verdad? No, no, no Para que veamos dónde lo ha colocado Ah, mira Está acá ¿Dónde está? Acá en la punta de la flecha Ah, ok Y entonces no era X Entonces era dentro Entonces Según yo Z tendría que ser Claro, Z Ahora sí Ahora sí Ok Estoy empezando a entender Muy bien Pues nada Selecciona Esa copia Los polígonos Y los vas a mover Al sitio donde tengan que estar Por ejemplo Ahí Ponlo lo más cerca que puedas Tampoco si No es necesario que ahora mismo seamos Extremadamente exactos Ahí por ejemplo Ahí nos valdría Ahora vas a hacer lo siguiente ¿Join? El modo de selección de vértices Vas a seleccionar por parejas Y los vas a ir uniendo Aquí hay dos vértices Correcto No recuerdo el average Pero El average Sí Cuando le das click aquí En join Sí Te pregunta que si En promedio Average Ah, vale Puedes mover uno Hacia el otro O puedes mover ambos Hacia su punto medio Ok ¿Y cuál es el que va a mover en este caso? ¿Este es el amarillo hacia el azul? El primero que selecciones Hacia el segundo que selecciones Ah, ok Perfecto Si tienes varios vértices seleccionados Se van a mover todos Hacia el último que hayas seleccionado Ok Bueno, pues ya tenemos eso hecho Entonces ahora tenemos que darle Algo de extrusión No, pero falta como darlo en la Sí, bueno Hazlo como quieras Al final vas a tener que hacer las dos cosas Ah, bueno Perdón Sí, es lo mismo Muy bien Entonces extrusión Y lo vamos a ver en perspectiva Vale, te recomiendo que quites el backdrop De momento para poder verlo Y en selección de Shed ¿Te gusta? Sí, en algo sólido Y Shift X Perfecto Eso es Algo así Vale Ya lo tenemos con volumen Pues ahora hay que posicionarlo Así que vamos a ir de nuevo a la vista top Le vamos a decir que lo centre en Z creo Sigo sin ver bien tu pantalla Pero creo que es Z Ah, lo vamos a centrar en origen Claro Centrar en X Vértice Centrar Centrar Ahora Déjame entenderlo Yo sería Si sería en Z Como tú dices Sí, sería en Z Ok Y ahora Digamos lo entierras Dentro Un poquito Un poquito dentro del cuerpo de la flecha Ahí por ejemplo Muy bien Y vamos a ver Si también lo hizo Es que quería ver Como lo hace aquí Mira Lo hace todavía Está descentrado Eso tienes que centrarlo Vale También Lo tenemos fácil De nuevo Vértice Centrar No, no Pero deja Deja esta perspectiva Ok Vértice Centrar Y ahora Centraríamos en Es que aquí ahora sí Yo estoy igual No veo aquí Tendría que ser Ya lo hizo Pero no Bueno A ver ¿Te haces un lío con esto quizá? Pues sí Pero A ver Sería Eni Sería eni Que de hecho creo que ya te lo hizo A ver Eso ya debe estar centrado A ver Gíralo Que lo veamos Pero ya debe estar centrado No puedo hacer lo que se vea Ahí está ¿Sí? Sí, sí Está perfectamente Está centrado Pero lo movió Ah, pero lo has movido Claro Te recomiendo que utilices el teclado Si pulsas alt Es mejor Ah Pues sí De hecho me acompaño del teclado Bueno Pero bueno Bueno ya sabes que solo tienes centrado Así que ahora vuelve otra vez a enterrarlo Porque seguramente Al modificarlo Lo hemos movido un poco sin querer No sé Listo Ahora sí Está correcto, ¿verdad? Sí Muy bien Pues podemos volver Ya para dar el toque final Volver a la vista top Vamos a ir un poquito hacia atrás Vamos a poner el plano Efectivamente Vale, vamos a De momento quitar la herramienta Y vamos a mover todo eso hacia arriba No hace falta que lo seleccione Solo mueve hacia arriba Y lo hacemos Por ejemplo Vale, pues por ejemplo ahí Y ahora le tenemos que sacar copias Hacia abajo Entonces vamos a duplicar Y usamos Copias hacia abajo Pues yo nada, eso sería clon Y las acomodaría Pero Red Mirror Clon es la herramienta Haz clic en el visor No te preocupes por eso ahora Haz clic en el visor solamente Ahora mueve el manejador azul hacia abajo Y establece la distancia Ahí Y ahora baja el conteo Hasta que tengas las que quieres Ahí está Mira, ahí está perfecto Se superpone un poco Pero tal vez Bueno, pues puedes aumentar la distancia entonces Es que tendría que ser una distancia hasta acá Ah, es que sobra una Es así Y luego las ojo Yo creo que estaban bien, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tienen que ser cinco yo creo, ¿no? Sí, 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 son cinco Pero son cuatro flechas Uno, dos, tres Ah, sí, vale Es que me hago un lío porque están Sí, sí Es que las tenemos Bueno Sí, ok Son cuatro, son cuatro Es correcto Ya Vale Vale, pues ya podemos, por ejemplo Encender la capa La otra capa que habíamos hecho Ah, qué bonito está Y esas flechas seguramente las tendremos que mover Por atrás de la otra forma, ¿no? Sí Vale Vamos a seleccionar, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Lo hacemos A ver Pon una vista en perspectiva Vale Entonces ahora vamos a Estamos en la capa de las flechas En modo de selección de polígonos Selecciona Todas las flechas Haciendo un lazo Nuestras puntas Nuestras puntas Desaparecieron Es verdad ¿Dónde están las puntas? Sí están Pero Algo ha pasado Apaga Apaga el backdrop Ahí está Vale, es que se habían quedado por fuera Y me da la sensación Viendo a la hora De que las puntas Puede ser que estén descentradas Compruébalo Mira, haz doble clic en una de las puntas Doble clic Mayúsculas A Ahí Están A ver Yo diría que están Que están descentradas Vamos a asegurarnos Entonces vamos a seleccionar todas las puntas Así que tira para atrás Y voy haciendo mayúsculas Doble clic En cada una Para seleccionarlas Y ahora las tenemos que Las tenemos que centrar en En I En I Nada más déjame entenderlo Sería Tal cual has puesto Este modelo Está como plantado en el suelo Entonces lo que tenemos que modificar es La altura de las puntas Y eso es I Ok Correcto Muy bien Pues ya puedes por ejemplo Deseleccionar todo eso Haciendo clic fuera Y con la herramienta mover Pues lo mueves A la espalda de ese broche principal Porque ahora lo que está es Centrado Está superponiéndose Así o Bueno De manera Supongo que se tocasen un poquito Entiendo que debe ser Sepáralo un poquito más Pon una vista frontal Vale Ahí puedes ver Lo cerca que lo tienes Y ahí puedes manejarlo mejor Ok Ahora sí Ahora sí Ok Vale pues eso sería Ya si quieres Pues puedes unificar Puedes unificar las dos mallas Ahí pero eso lo puse por delante Está puesto por delante Sí Vas a tener que cambiarlo Pone una vista frontal de nuevo Estará acá atrás Pero selecciona solamente las flechas Para no moverlo todo La capa de las flechas Selecciona Ahí Y lo mueves Ya sabes que es hacia abajo Hacia el otro lado Ahí está Ahora sí Y me da la impresión Que se junta más Del lado izquierdo No No está igual No no Están totalmente rectas Ok Listo Muy bien Ya puedes pasar a una vista top Y ahora si selecciona las dos Haces clic derecho Clic derecho en el item list Ahí ¿Te acuerdas de merge meshes? Ahí Ok Y ya lo tienes todo En una sola malla Pues ya tienes ahí Tu modelo Me gustaría haber seguido Con esos Esos colgantes Que tenía por abajo Que tenían forma de De lágrima y demás Pero lamentablemente son ya Nos quedan cinco minutos Y me parece que no nos va a dar tiempo a más Se nos ha acabado Yo creo que se nos ha acabado ya El curso Está bien Muy bien Pero yo creo que este ejercicio Te ha valido bastante ¿No? Sí La verdad es que Era lo que necesitaba Nada más una pregunta ¿Cómo harías estos? Esas bolas Estas bolas Ah sí Mira Eso lo haría muy fácilmente Ah Con Esto es Cada Mira Tienes una bola Que tiene forma como de lágrima Esto es simplemente una Una esfera Una esfera modificada Tú colocas una esfera ¿Cómo? Mira coloca una esfera rápidamente Y te lo digo Ahora sí podrías haberla puesto Utilizando control Para crear la esfera entera Ahí Y ahora si pulsas R Ah no Pero tienes que No Tienes que seleccionar la esfera Es que estás en la misma capa Pone modo de selección de polígonos Pulsa R Y ahora tira del manejador azul Y de esa forma tendrías ¿Ves? Que sí Podrías combinarlo con algún falloff O algo así Para tener Incluso utilizar la herramienta Element Move Para hacer ajustes a mano alzada Está muy bien Perfecto Eso sería simplemente Muy bien Pues muchísimas gracias Ya quedó Muy bien Fenómeno ¿Has echado a faltar algo en el curso? ¿Alguna cosita así de última hora? No pues bueno Yo creo que Obviamente hay millones de formas Claro En todo el mundo En el universo Pero Obviamente no acabaríamos jamás Pero De todas formas Si tú Según vayas haciendo cosas Si te surgen algunas dudas Pues no dudes En darme un toque Y preguntarme Yo te voy aconsejando ¿Vale? Muchas gracias Juan Pues te agradezco mucho Ha sido muy valioso Todo esto Y pues es una semana Bastante productiva Como nunca Creo que me ha ahorrado Un año De estarme Rompiendo la cabeza Pues me encanta Que me digas eso Bueno Yo te dije ayer Que te Te tenía preparado Una pequeña sorpresita Entonces Déjame que comparta Mi pantalla A ver Que ahora mismo No sé si ¿Estás viendo mi pantalla? No Porque te estoy compartiendo La mía Tendrías tú que compartir La tuya Espérate Que no sé muy bien Cómo hacer esto Quizá tienes Nada más Tienes que volver A llamada Donde estábamos En la llamada Y Sí Y donde O sea en Skype Tienes que decirle Compartir Pantalla A ver Déjame ver Tengo aquí Skype Ah ok Llamada Sí lo mismo que antes Compartir pantalla Sí Iniciar Y ahora deberías ver Mi pantalla En algún momento Sí Ya la estoy viendo Nada más damos un segundito Dame un segundito Por si las dudas De todos modos Pero Listo Adelante Ok Ves mi pantalla Bueno me estabas En uno de los correos Que me mandaste De los primeros días Me acuerdo que te Entusiasmaste bastante Por modelar Aquel diente Que creo que lo querías Hacer Para un regalo El diente Sí claro El famoso diente Bueno pues yo quería Ah muy bien He estado en En ratos He estado haciéndote esto Vale Muchas gracias Yo tengo regalo Para mañana Creo que lo querías Para tu novia Me dijiste Sí exacto Bueno pues yo este Este modelo Te lo voy a mandar Para que tú puedas Imprimirlo Supongo Muchas gracias Lo que sí te pediría Está fabuloso Es que cuando Cuando lo imprimas Me gustaría ver una foto Para publicarla Claro Por supuesto Mira Tuve un poco de problema Esta semana con la impresora Por eso ya no Te imprimí el anillo Ajá Sí lo imprimí Pero se imprimió un poco Mal Raro Era Tal vez me faltaba El tema de los soportes Algunos sistemas Pero eso ya es Lo resuelvo en la impresora Ajá Pero Pero sí No está fabuloso Bueno bueno Está increíble No está perfecto Pero No es mi mejor trabajo Digamos Lo que pasa es que lo he hecho Lo he hecho así un poco A ratos sueltos Y un poco deprisa Pero bueno Creí que te iba a gustar tenerlo Está muy bueno Y bueno Como agradecimiento Y como regalo de despedida Pues yo ahora mismo Te lo mando por correo Para que tú puedas Puedas tenerlo Muchas gracias Muchas gracias Pues está fabuloso Este Lo voy a analizar incluso Ajá Bueno Fenómeno Bueno Salvador Pues si no tienes Si no tenemos ninguna otra cosa más Pues por mi parte Yo me despido Espero que te haya sido provechoso Muchas gracias Juan Posteriormente tal vez Te vuelvo a molestar Voy a practicar un poco Un rato Si Y te busco para temas de modelado Pues así sería Y si no Tal vez Posiblemente podría yo avanzar después Con temas de Octane Render Y estos temas que Pues igual son Son Muy buenos Bien bien Fenomenal Pues nada Tú para lo que necesites Pues aquí me tienes Muchas gracias Juan Te agradezco Muchas gracias Muchas gracias a ti Muy buen maestro Y muy buen modelador Te lo agradezco Te agradezco el cumplido Muy profesional Gracias Por aquí me tienes Para lo que necesites Gracias Juan Te agradezco Un saludo Chao Chao Bye Hasta luego Bye 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 Bye